Y siguiendo con el tema de la educación. El estímulo debería apuntar a los estadounidenses más pobres, dice un informe de los investigadores de la Universidad de Harvard. Los estadounidenses de mayores ingresos pueden gastar solo 105 del cheque de 1400 prometido por Biden. Muestra una investigación. Pueden gastar solo 100. Los millonarios que tienen dinero no necesitan gastar los 105. Los economistas de Opportunity Insights, un instituto de política no partidista con sede en la Universidad de Harvard, encontraron lo siguiente. Cuando el gobierno envió cheques de 600 como parte del paquete de ayuda de 900 mil millones aprobado por el Congreso en diciembre, el gasto entre los hogares que ganaban menos de 46 mil aumentó un 8 por ciento. Claro, si ganan máximo 46 mil y le llega ese dinerito extra, pues lo van a utilizar. Entonces. Es que es obvio, por eso a mí me parece que el estímulo económico debería ser para familias que ganen menos de 75 mil dólares, por ejemplo. Habría que discutir un poco más, pero ese estímulo le viene bien es a este tipo de personas. Gracias. Gracias.